...de diversidad y pluralismo del medio. Es muy importante, porque cuando hablamos de medios siempre se piensa en la libertad de prensa y de los medios de comunicación social, lo cual es cierto. Las y los periodistas y los comunicadores y comunicadoras sociales tienen libertad de documentar hechos y publicarlos, y hacerlos públicos y escondidos. Y hay que defender esa libertad. Pero aquí esa es la mitad de la moneda, y de la otra mitad de la moneda está el derecho de un pueblo. Que pide recibir esa información, que tiene el derecho de acceder a esa información para construir ese pensamiento, esas ideas y opiniones de las que hablamos. Y para que un pueblo pueda construir un pensamiento propio, necesita poder confrontar ideas, necesita poder asimilarlas. Para que un estudiante pueda investigar, tiene que leer varios libros. A las universidades, ¿por qué les pusimos ese nombre? Porque se trata de trasladar a esa casa de estudios un pensamiento universal del mundo entero. Y que sean lácidos estudiantes en discusión constante, en elaboración constante, que vayan en una búsqueda permanente de la verdad y de construcción de su propio pensamiento. Pues este fenómeno es el fenómeno de los pueblos. Esta diversidad y pluralismo es un principio que no se puede violentar, porque es violentar la democracia de un pueblo. Y sin embargo, en América Latina, desgraciadamente, permitimos que pesara el principio de la comercialización. Y en los medios se empezó a prevalecer que los medios que crecían eran los medios comerciales, porque eran los que podían vender espacio y tiempo, y eran los que crecían económicamente. Y se fueron imponiendo sobre los medios no comerciales. Y fueron unos comprando a otros y consumiendo a otros. Y se fue dando una tendencia de concentración de medios y una tendencia monopólica. ¿Qué es la tendencia en el mundo entero cuando un mercado es dejado libremente sin ninguna revolución? Por eso es que en el mundo tienen que haber normas antimonopólicas en el económico. Pero también tienen que haber normas antimonopólicas y anticoncentración en materia de comunicación.